que todo el mundo habla. Voy a mostrarles esta foto y atento, le voy a preguntar a a Bataglia. Bataglia, ¿quién es el periodista que aparece tomando café grabador de por medio con grondona? Vean la foto. A ver, más o menos por la talla. A ver la foto. Dame la foto. ¿La tenemos a la foto? ¿Quién es el periodista? Él, primera inicial. ¿Se te ocurre? ¿Se te ocurre? Sí. ¿Él es la primera inicial del hombre? Sí, es un señor que fue arquero, ¿no? Sí, para mí sí. La segunda inicial, A. ¿Para vos quién es, Fernanda? Tíralo. Pará, 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 pará. ¿Quién es para vos, Fernanda? Luis. ¿Luis qué? Ventura. ¿Para vos, Bataglia? Luis Alberto. De Lanús. Luis Alberto qué, Menot? Luis quién? Ventura. Luis Alberto, Luis Antonio. Antonio. ¿Es él? A ver, dame la foto de nuevo. Increíble, a ver. Ariel Casco de Comercio. Ventura, ¿sos vos la foto incógnita? Carlos Monzo. ¿Sos vos, Ventura? Se hace que no escucha, se mutió. ¿Sos vos, Luisito? Ahora, qué lindo guacho que era. Sí. Tienes que perdí. Sí. Es Luis Ventura. Vamos a ver. Mirá qué fotito de Ventura. Dame la foto, Juanpi. Dame la foto de Ventura. Mirá la foto de Ventura. Por Dios. Mirá ese rostro. Qué fachero que era, Mauro. Lo negó toda la vida, ¿no? Sí. Este encuentro. Y el pelo parece que le llegaba hasta... Era un comanche. ¿Quién no tuvo mucho pelo? Era un corte cubano, ¿no? ¿Qué facha tenía Ventura? A ver, en un rebote, pero... Alejandro, sí, es una nota que yo hice allá por los años 80, en el despacho de Julio Grandona, después del Mundial 78. Una nota para un periódico que se hacía en Avellaneda, cuyo director era Carlos Castro, mano derecha y vocero de Raúl Alfonsín. Y el periódico se llamaba La Calle. Se hacía en Avellaneda. Y esa nota fue tapa del diario, del periódico, y también contratapa. Fue, digamos, la nota de ese ejemplar, ¿no? Siempre... Mañana se cumplen seis años de la muerte de Julio Grandona. Y siempre le agradecí a don Julio, que siempre me adoptó como una especie de chepibe, en el sentido de... Yo era muy jovencito y siempre me abrió puertas a pesar del poder que él manejaba, ¿no? Periódicamente.